LUCERO VESPERTINO DE EDGAR ALLAN POU Ocurrió una medianoche, a mediados de verano. Lucían pálidas estrellas tras el potente halo de una luna clara y fría que iluminaba las olas rodeada de planetas, esclavos de su señora. Detuve mi mirada en su sonrisa helada, demasiado helada para mí. Una nube le puso un velo, del anudo terciopelo, y entonces me fijente. Lucero orgulloso, remoto, glorioso, y yo siempre tu brillo preferí. Pues mi alma jalea la orgullosa tarea que cumples de la noche a la mañana, y admiro más, desde luego, tu lejanísimo fuego, que esa otra luz más fría, más cercana.